¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, miren, venimos a nuestro proveedor de accesorios de joyería. Y, pues bueno, ya nos estuvieron explicando y les voy a explicar cómo es la mecánica de compra aquí. Tienen de diferentes y muchísimos estilos. Vean nada más todo lo que tienen acá atrás. Todo es acero inoxidable. Así que, les voy a explicar. Ellos lo que hacen es vender 100 piezas mínimo. Pero esas 100 piezas, ustedes las pueden dividir en 10 diferentes modelos. Es decir, que el mínimo de compra es 10 piezas de un modelo de un color. Y tienen que escoger mínimo 100 piezas en total. ¿Sale? Entonces, les voy a dar unos precios aproximados para que se den una idea. Porque tienen muchísimos modelos, como pueden ver atrás de mí. Inclusive, hacen sus en vivos allá atrás para el mercado chino. Algo que se me estaba olvidando mencionarles es que toda esta joyería es de acero inoxidable. Y vean nada más qué cantidad de estilos tienen en todos lados. Como pueden ver, dice aquí 3.16. Este 3.16 quiere decir que es de acero inoxidable. Es el estándar del acero, 3.04 o 3.16. Y vean, por ejemplo, todo esto. En los collarcitos, en las cadenitas, tienen precios desde 8 RMB que son 24 pesos por pieza o por juego. Y llegan hasta 16 RMBs. Vean nada más qué cosas tan padres. Todo es acero inoxidable. Hay en dorado, hay en plateado. Tienen diferentes diseños. Tienen con tinta aquí. Vean esto. Vean qué tal esto. Desde 8 RMB, 24 pesos. Hasta 16 RMBs que son 42 pesos. Por pieza. Para que vean que todo esto es un súper negocio para ustedes. Y se los podemos entregar hasta su puerta. Ahorita les voy a ir a enseñar las otras paredes que tienen. Vean qué tal esto. Tienen en rosado también. ¿Qué tal? Vean estas. Están padrísimas. Vean qué tal. Vamos a ver. Miren esta. ¿Qué tal con esto? Vean, me encantaron. A mí me encantan todas estas cosas. Este corazón está increíble. ¿Qué tal con este corazón? Hay absolutamente de todo. Recuerden que yo lo que hago es venir a hacer un live stream para que ustedes escojan todo lo que ustedes quieran. Vean esto. ¿Qué tal? Se ve increíble. Padrísimo. Y vean los acabados. O sea, vean este acabado. Puro acero inoxidable. Bueno, este tiene caracteres chinos. Pero, pues bueno, pueden escoger otros modelos. Vean este, por ejemplo. Dice, sonríe. Una carita feliz. Y, ¿qué dice? Una chica sonriente. Una chica sonriente es muy suertuda. Esto dice la chica de papá. La pequeña chica de papá. Vean esto. Están padrísimos. Todos los estilos. Los acabados están increíbles. Esto para sus negocios es lo, lo mejor. Vean, ¿qué tal? Desde 8 RMBs, 24 pesos, hasta 16 RMBs, 42 pesos. Ahorita, vámonos a las pulseras. Vean, de este lado de las pulseras, ¿qué tal? Desde 8, igual, 8 RMBs, 24 pesos, hasta 16 RMBs, 42 pesos. Más o menos. 6 por 3, 18. Perdónenme, son 48 pesos. Desde 24 hasta 48 pesos, dependiendo el modelo. Vean, por ejemplo, este modelo. Todo es acero inoxidable. Todo es acero inoxidable. Desde 8 pesos, algo sencillo. Desde 24 pesos, algo sencillo. Hasta 48 pesos. Algo ya más elaborado, dependiendo el modelo. Y ustedes tienen que comprar 10 piecitas por modelo. Hasta llegar a 100 mínimo para acceder a estos precios. Pues realmente a mí no se me hace nada difícil escoger 10 diferentes estilos. Inclusive, si algún estilo lo escojo en dos tonos, en dos colores. Pues ya se juntan dos estilos. Y tenemos que escoger 10 diferentes estilos o colores. Pero vean, ¿qué tal? Con esto ustedes, vean, esto está lindísimo. 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 Están increíbles todas estas. Para que tengan una idea. Y esto, bueno, 100 piezas, no sé, puede ser a lo mejor kilo y medio. Kilo y medio de envío no es nada. O sea, el envío sale baratísimo. Lo pueden prorratear entre el número de piezas. Y queda súper, súper económico. Vean estas cosas. Estos collares están padrísimos. Padrísimos. Ahí, porfa, cuando ustedes hagan un pedido. E identifiquen a lo mejor en este video. Algunas piezas que les gustan. Tómenle un screenshot. Y venimos directamente a comprar esas piezas que a ustedes les gustaron. Aparte de las que puedan ver. Aparte de las que puedan ver durante su en vivo. Que yo venga a hacer. Entonces, vean. Vean todo lo que tienen. Están, las cosas están increíbles. Los acabados están padrísimos, lindísimos. La calidad está muy, muy buena. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean todo lo que hay. Vean esto. Vean este collar. Está padrísimo. Lindísimo. Unos detalles muy, muy bonitos. Y los acabados increíbles. Desde $24 hasta $48 pesos. Collares, pulseras. Tienen absolutamente de todo. Ahora, quiero que vean de este lado todas las pulseras. Porque de este lado todas las pulseras vienen con los logotipos. Pero ya saben que eso no es impedimento. Y que ustedes pueden tener su negocio. Y en esto, la mecánica es lo mismo. Juntar 100 piezas. Se pueden combinar piezas con logotipo, piezas sin logotipo. Mínimo 100 piezas. 10 por estilo color. Y estas vienen desde 10 RMBs que son $30 pesos. Hasta 23 RMBs que son $69 pesos. Más o menos. Vean esta lindura. Esto está increíble. Vean este collar. Entonces, para que vean ustedes cómo es que se manejan acá. Vean esta. No me acuerdo cómo se llama la patita del pato Donald. Pero vean. Está lindísimo. Tienen todas las cosas increíbles. Vamos a agarrar una de aquí. Esta que me llamó la atención. Vean. ¿Qué tal, eh? Está padrísima. Entonces, ya saben. Desde 10 RMBs, $30 pesos. Dependiendo el modelo. Pero es que, miren. Esta trae su desarmador también. Porque, vean. Entonces. Tienen cosas increíbles. Vean esto. ¿Qué tal? Está. Está bastante, bastante padre. Ya saben que nosotros puro proveedor de confianza acá en China. Y podemos hacerles su live stream. Su en vivo. Para que ustedes escojan todos los modelos. Yo les doy una idea de precios. Les digo cuánto se tiene que comprar mínimo. Les digo, este, cómo es la mecánica de compra con los proveedores. Y después, ya que ustedes apartan su compra, ustedes vienen conmigo y desde el celular escogen todo lo que a ustedes les gusta. ¿Qué es la mecánica de compra? ¿Qué? Diense. Diense Esco. Diense es 6, 07, 08. Esco. Ciense. ¿Diense es la mecánica de compra? ¿Diense es 5 a 12. 5 RMBs A 12 RMBs Que son 15 pesos A 36 pesos Los anillos Y vean, quiero que vean un poquito más de cerca Vean Que tal con los anillos Desde 15 pesos Hasta 36 pesos Todo es acero inoxidable No se olviden Vienen por tamaños Vean este trébol, está padrísimo Son tres anillos que se juntan ¿Ya vieron? Y cuando se los pone, se juntan ¿Qué tal? Está padrísimo Vean Vean esto, está increíble También tienen aretes Vean todos los aretes que hay Vean estos rojos Están muy padres O sea, se ven Increíbles Y acuérdense que ustedes reciben la mercancía directo hasta su puerta Vean estos aretitos Están bastante lindos A pesar de que son chiquitos Están bastante lindos Tienen su grabadito En En láser Porque esto es un grabado en láser Vean esta pulsera de cinturón Está padrísima Todo es acero inoxidable Cortado a láser Grabado en láser Algunos traen entintados Otros no tanto Vean estos ¿Qué son? Aretes Todo esto es aretes Vean toda la pared que tienen de aretes Todos los estilos que manejan Este es el precio Earrings Vean aquí ya me se va a confirmar el precio De 7 RMBs a 15 RMBs Que son de 21 pesos Hasta 45 pesos Pero es que vean estas preciosuras O sea, esto está increíble Ahora, ¿quieren algo más sencillito? Vean esto de cruces con las estrellas Vean estos Qué lindos están Adquieren algo más casual No tan llamativo Hay cosas bastante lindas Vean estos verdes Están increíbles Vean qué tal Ahora, vean Que todos los aretes que tienen O sea, hay una variedad inmensa Por eso es que no podemos armarles catálogo Porque ni siquiera ellos tienen un catálogo como tal Virtual Entonces, nos pueden mandar a lo mejor fotos Y eso, pero les tendríamos que mandar un archivo De cuántos, de cuántas miles de fotos Yo calculo aquí mínimo han de tener Tres mil estilos Algo similar Entonces, mandarles a ustedes tres mil fotos No va a ser opción Mejor apartamos un en vivo con ustedes Vean esta estrella Está padrísima El corte está muy bonito Me encanta Me encanta ¿Qué tal? Desde 21 pesos Hasta 45 pesos Los aretes Dependiendo de los estilos Dependiendo El tamaño Dependiendo de los acabados Dependiendo de los cristales Vean, de este lado Todavía tienen más collares Igual, los collares Quedamos que de 24 pesos A 48 pesos Y tienen que Ustedes juntar 100 piezas mínimo En 10 diferentes estilos O sea, 10 piezas por estilo Se pueden llevar 10, 10, 10, 10, 10, 10 Así, hasta juntar 10 estilos O 10 colores diferentes Ok Vean este verde ¿Qué tal? Estos collares están increíbles Todo es de acero inoxidable Hay diferentes colores Hay diferentes modelos Hay diferentes estilos Está Este proveedor Es de confianza Y es negocio seguro, señores Es negocio seguro Y pues bueno Creo que ya terminamos De la tienda En general Ya nos echamos un clavado En sus estilos Ya saben Cualquier cosa Me echan un mensaje Por redes sociales